En la tarde del 3 de julio del año 2018, bienvenido sea usted a su noticiero LPG. En esta jornada le comento que por lo menos seis hechos de violencia se han registrado en las últimas horas y en diferentes puntos de territorio salvadoreño de acuerdo a las autoridades policiales. Un asesinato fue cometido en el departamento de La Paz. La Policía Nacional Civil encontró el cadáver de un supuesto pandillero que había sido privado de libertad en la entrada a la finca Los Ángeles en el kilómetro 59 de la calle que conduce hacia el municipio de San Pedro Nonualco. Además, la Fiscalía informó del asesinato de Víctor Daniel Moreno de 39 años, un supuesto pandillero retirado. El hecho ocurrió entre la 30 calle Poniente y 39 Avenida Sur de San Salvador en la colonia Dina. Se presume que fue asesinado por la pandilla rival. En otro hecho, un joven de 21 años fue asesinado de 18 disparos en la colonia Tepán del municipio de San Juan Opico en La Libertad. Según la PNC, el hombre se dirigía a trabajar a Soyapango cuando fue atacado. También se encontraron los cadáveres de dos personas, uno envuelto en sábanas en el kilómetro 19 de la carretera de Oro, cerca del puente conocido como Las Mulas del municipio de Ciudad Delgado en San Salvador, y otro, el de una mujer, en el cantón Santa Catarina del municipio de San Esteban, Catarina, en el departamento de San Vicente. Y malas noticias para los capitalinos, pues el presidente de ANTA anunció este día que por lo menos hasta el jueves próximo el servicio de agua potable estará interrumpido. El presidente de la Autónoma afirmó que las labores de reparación de las tuberías dañadas el domingo por actos vandálicos durarán tres días, tras lo cual se deberá esperar uno más para poder recuperar la presión de líquido. El titular de ANTA dijo que este martes sería presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue lo ocurrido. El problema afecta a cerca de un millón de personas, habitantes de municipios como Ayutuxtepeque, Mexicanos, Santa Tecla, Zaragoza, San José Villanueva y zonas de San Salvador como las colonias Miralvalle, Miramonte, Escalón, San Benito, Campestre y San Mateo. Y también le informo que un grupo de expertos reunidos en Washington expusieron algunas estrategias para combatir los niveles de violencia que vive El Salvador. Ellos aseguran que hay avances. Según los expertos, el problema de la violencia que afecta al país deriva desde el conflicto armado, pero aseguran que hay progresos, pero que a pesar de estos, El Salvador todavía tiene que trabajar en temas como la reducción del índice de impunidad, que supera el 90%. Es necesario que El Salvador reconozca el pasado de impunidad, lo enfrente y de esa manera mande un mensaje fuerte de que las atrocidades no son permitidas en El Salvador y que nadie se encuentra por encima de la ley. Y en los deportes este martes se conocieron las ocho mejores selecciones del mundo que se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Tras la última jornada de los octavos de final, Suecia sorprendió y eliminó a Suiza con un marcador de 1 por 0, mientras que Colombia cayó eliminada en la tanda de penaltis frente a Inglaterra con un marcador 3 a 4. Las ocho selecciones que se disputarán los cuartos de final en la Copa del Mundo son Uruguay, Francia, Brasil, Bélgica, Rusia, Croacia, Suecia e Inglaterra. El fútbol descansará por los próximos dos días y los cuartos de final comenzarán a disputarse el próximo viernes 6 de julio. Más información está disponible para todos ustedes en el triple W la prensa gráfica punto com. Gracias por informarse a través del noticiero LPG. Les habló Germán Romero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.